Me quería detener el tema de la candidatura para el título. Yo creo que contrario a los últimos 6-7 años, y no sé si lo visualizas también así, antes pasaba que de repente Águila rompía esa monotonía de Alianza, de seguir con esa consecución de título, aparecía de repente Metapan, lo hizo Fas en su momento, pero el siguiente torneo la gente ya decía Alianza nuevamente como principal candidato. Hoy creo que en el ambiente se respira algo totalmente diferente, de repente Fas lo visualizan como una gran posibilidad que logre el bicampeonato, Águila también lo consideran ahí. ¿Asume Fas esta oportunidad, el papel de gran favorito para afrontar este nuevo torneo? ¿Lo visualizas así? ¿Qué ha cambiado esa dinámica de los últimos torneos? Quizá eso sea más opinión de la gente externa a nosotros. Como te digo, yo soy una persona muy reservada, trato la manera de no creerme lo que no soy, ni hablar lo que no debo de hablar. Así que solo te puedo decir que vamos a trabajar, vamos a luchar, vamos a dar lo mejor de nosotros, porque eso es lo que nos ha llevado a ganar dos títulos anteriormente, el trabajo, la humildad, no creernos más de lo que no somos, eso de que somos favoritos, eso será ya opinión de cada uno, opinión de los periodistas, de la gente que opine. Obviamente hay mucha ilusión, hay mucha expectativa, nosotros comoadores también tenemos mucha ilusión, mucha expectativa, pero sabemos que si no trabajamos, que si no laburamos, como dicen, no vamos a conseguir nada. Así que desde ese punto queremos partir, en ser humildes y trabajar. Al final el trabajo te va a llevar a donde vos te has propuesto. Lo que pasa es que Fas ha estado expuesto. Fas jugó dos partidos de pretemporada, de preparación de corte internacional. Y entonces la impresión que ha generado es esa, que es un equipo más seguro, que es un equipo mejor armado, con extranjeros que llegaron con tiempo. La pretemporada, contra lo que ocurría antes, justamente arrancó de manera anticipada, porque había un partido en puerta con el Pachuca, que no se pudo jugar por el mal estado de la cancha del Cuscatlán. Ahora, ¿tú cómo visualizas el torneo? Además de que Fas está fortalecido, tomando en cuenta que además el torneo vuelve a su normalidad, con 22 fechas de fase regular, con la postemporada, ya no va a ser el mini torneo que se jugó en la etapa anterior, es decir, en el torneo de apertura 2022, y que sabemos fue diseñado de esa manera por la situación que vivimos, cuando la FIFA obviamente tuvo que intervenir también. Sí, yo visualizo un torneo difícil, difícil desde el primer partido que vamos a tener el día domingo. Desde ahí va a haber que mostrar para lo que está Fas. Si bien es cierto, hemos hecho grandes partidos de pretemporada, se salimos de la monotomía de jugar con equipos locales, se trató la manera de traer equipos extranjeros, el equipo dejó una muy buena imagen. Obviamente, como hemos dicho anteriormente, el equipo se ha fortalecido en todas las líneas, y eso te da seguridad, te da confianza, porque sabes que tenés un buen equipo. Ahora, viéndolo en el torneo, va a haber que demostrarlo, va a haber ahí donde de verdad, si nosotros somos de verdad candidatos, porque por planilla podemos decir si lo somos, pero en la cancha es de verdad donde vamos a demostrar si de verdad Fas está para competir el bicampeonato. Bueno, volviendo un poco a lo que Guillermo te preguntaba a Kevin y sacando a los medios de lo que nosotros podemos opinar, porque tienes mucha razón, es decir, ustedes se concentran en ustedes y la mentalidad es tan fuerte que esa mentalidad los ha llevado incluso a lograr el título también en el torneo anterior, cuando el profesor Zambrano decía es que yo me veo en la final con Alianza y me veo en la final con Alianza y la final fue con Jocoro al final, es decir, por eso le hacía yo el abro a el profesor Zambrano, no se equivocó en el pronóstico, porque no fue la final con Alianza, fue Fajocoro al final, pero como que les terminó metiendo ese chip y fue muy importante tener también la mente muy fuerte, pero también cuando torneos anteriores empezaban, decía, y lo decíamos nosotros acá y opinábamos, decía, ¿quién es el candidato al título? y todos decíamos Alianza y en su momento Alianza o Santa Tecla, y que el único manejo profesional era Alianza y Santa Tecla, y eso obviamente creo que también se equivocó en su determinado momento, y que Alianza era el rival a vencer, pero ahora pieza por pieza, hombre por hombre, y el recorrido que tienen también los extranjeros que han llegado al equipo Tigrío, los hace a ustedes también favoritos, o sea, yo sé que he dejado claro que no puedes meterte en el rollo nuestro, pero también ustedes dentro deben de saber que realmente tienen mejores armas que otros equipos y que otros torneos. Sí, obviamente, uno como jugador, si obviamente estás en FAS, estás en Alianza, estás en Águila, en esos equipos que ahorita son los, para mí los que de verdad van a ser fuertes, también los demás, pero por la popularidad que tienen los equipos FAS, Alianza y Águila, es obviamente el equipo donde la gente más se concentra, pero es eso, hay que trabajar, es que yo no me puedo venir a decir acá que somos favoritos, que somos los mejores, porque eso lo va a determinar el torneo. Pero ya no es lo mismo de antes, que Alianza y que Alianza y que Alianza. Obviamente tenemos una base, empezando desde la dirigencia, está haciendo las cosas de otra manera, correctamente, trabajando de otra manera, no como se había trabajado anteriormente, y desde ahí uno como jugador está más tranquilo. Y obviamente las cosas que dan resultados es cuando se administrativamente está bien, desde arriba, y te unís y con afición y todo, el proyecto prospera. Y es lo que AGM ha venido a hacer, tratar de unir todas esas piezas y que el proyecto siga funcionando, porque ya dio fruto una vez. Ahora se ha fortalecido el proyecto para que siga dando fruto, pero hay que iniciar el torneo y ver cómo va a ir sucediendo cada cosa. Kevin, las últimas...